vamos a ver este último vídeo déjenme pausarlo tantito porque voy a explicar algo ya vimos cómo es la nanofabricación de ultra alta pureza métodos button up los de top down ya vimos qué aplicaciones pueden tener y ahorita ya estamos viendo de tecnología de ultra alto desempeño nano de quinta generación que ya es comercial qué es lo que sigue pues hacer que estas computadoras cuánticas que por lo regular tienen tres metros de altura como por unos 90 de centímetros de diámetro el criostato porque es un boiler sote que tiene unos discos de oro con rodio para disminuir la temperatura se puedan hacer cada vez más pequeñitos a pesar de que todo esa esa arquitectura en el procesador no sé si llegaron a ver la imagen que pusimos en facebook pero un procesador cuántico está hecho de muchos terminales que son nano alambres en donde cada uno de estos nano alambres tiene un nodo y justo en medio está como tal un punto cuántico que es un pequeño clúster de átomos que ese justo es el que va a producir los qubits hay muchas formas de producir los qubits esto también lo podríamos llegar a discutir después pero no podemos explicar todo en un solo vídeo esto es meramente esto es para ver qué tal funciona si les llama o no les llama la atención para seguir compartiendo estos vídeos o que cambiemos de actividad un poquito así que lo que se tiene que hacer es disminuir las computadoras cuánticas hasta que lleguen a un punto en el que se puedan miniaturizar como los ordenadores de hace 60 años en donde pues teníamos como tal una computadora de tarjetas perforadas que ocupaba pues una habitación como de 6 metros de largo como por 3 de alto y como por 2 de fondo y que apenas y podía hacer como unas 200 operaciones por por minuto por segundo eso sí ya no recuerdo bien pero era muy poquito o sea casi con con 10 personas teniendo una calculadora casi llegaban al mismo nivel de estas computadoras cuando se hagan más pequeñas se puedan miniaturizar las computadoras cuánticas vamos a lograr como tal hacer esto que vienen que viene en este videito este vídeo todavía no estoy muy seguro de que si sea como tal fidedigno a pesar de que sea de mercedes benz y a pesar de que sea de ibm y no creo que sea 100% como tal ya un desarrollo tecnológico porque en este vídeo que les voy a mostrar se presenta como tal la nueva línea de camionetas de mercedes creo que es la clase c o no sé si le pusieron un nuevo nombre a las camionetas pero ya tienen como tal en lugar de una computadora convencional le pusieron una computadora cuántica para que pueda controlar todos los sensores que tiene el automóvil resulta difícil de creer porque una computadora cuántica no se puede estar moviendo si se mueve como tal eso genera vibraciones las vibraciones generan calor y el calor hace que se pierda el entrelazamiento cuántico de los pares de cooper todavía falta rato para que se pueda tener una computadora cuántica portátil pero la idea me parece bastante interesante tal vez para alguien que no es experto en el tema podría decir ah no manches una computadora cuántica en una troca de mercedes pero también si vemos cosas en internet de que no no estén 100% bien explicadas o que no sean correctas también lo vamos a decir porque pues no está bien el marketing y todo pero no se vayan con la finta se tienen que especializar así que vamos a ver el video mercedes-benz has been moving people and goods around the planet for over 130 years now every day we ask ourselves how can we bring the future into reality this is at the heart of who we are and this can only be achieved by continuously innovating right now our industry is in a transition to a new age it's time to reduce our impact on the planet our goal is for the entire mercedes-benz vehicle fleet to be carbon neutral by 2039 that means implementing electric driving in all divisions as a priority for that we need to focus on next generation battery technology the thing that has always held battery technology back and this will sound strange is that we don't really know what goes on inside of batteries this thing is a mystery sure we know how to make batteries but we can't actually see what's happening at a molecular level inside the battery while it's working a battery is more like a complex ecosystem than a machine that spits out electricity it's chaos in there and to make things even harder there isn't a super computer on the planet right now that could accurately simulate what's going on in there either simulating this at the molecular level of detail involves accounting for a tremendous yeah yo lo entendí mal había entendido de que adentro traía una supercomputadora cuántica pero no más bien la simulación que se utiliza para optimizar como tal el máximo rendimiento de las baterías está corriendo esos algoritmos en una computadora cuántica ahora sí vamos a seguir number of electron interactions each electron influencing the other in complex ways accurately similes each electron influencing the other in complex ways accurately simulating electron interactions in the simplest molecules takes many days on the most powerful supercomputers on the planet and as for the reactions in a battery forget it so what we have to do is approximate the chemical reactions in a battery using classical algorithms they're not very good and average out a lot of reactions and make a lot of assumptions but they're all we have so designing more efficient batteries is a laborious process of trial and error that takes decades mercedes-benz has turned to ibm quantum to explore how we can simulate the chemical reactions in batteries more accurately ibm quantum computers are built with quantum mechanical systems at their heart they're designed to simulate quantum systems such as chemical reactions far more efficiently than classical supercomputers with these simulations we're exploring new materials to create more efficient batteries at mercedes-benz we continue to advance our development of current and future high performance lithium-ion batteries but also have a close look at what's beyond lithium-ion we strive to explore cutting-edge technologies for our customers in support of the high volume electrification for our entire model portfolio today ibm already has over 20 quantum computers running across the world running over 1 billion executions a day on the ibm cloud we've opened this technology up so everyone can sign up and experiment with it so far that means over 300 000 users simulating the actual behavior of a battery using quantum computing could unlock a remarkable opportunity we need new ways to solve problems that we previously couldn't tackle and with quantum computing we're on our way muy bien vamos a poner aquí la imagen donde se ve el procesador cuántico probablemente lo vuelvan a escuchar voy a quitar el audio porque necesito explicar algo muy importante aquí miren esa cosita que se ve aquí en medio ese es el procesador cuántico aquí adentro hay un montón de nano alambres que son como tal las pistas electrónicas y llegan justo al centro donde están cada uno de estos clústeres atómicos clústeres atómicos que pueden ser de paladio de níquel de potasio por lo regular son metales en este caso alcalinos porque se busca en metales alcalinos porque es fácil como tal llevarlos al estado superconductor cuando se enfrían ya por debajo de los mili keltin por eso es que es y aparte son relativamente baratos en lugar de estar trabajando con oro o cuestiones así después estos cablecillos que ustedes ven acá que salen de este módulo grandote de metal son como tal líneas de fibra óptica y algunas también trabajan a frecuencias de microondas o de radiación o bueno luz de infrarrojo para que queremos aventarle luz al procesador cuántico porque pues cuando yo estoy enfriando esto sobre todo el el alternal del estado del qubit cuando vale cero a cuando vale uno tiene que llegar a la propiedad que mencionamos que es la longitud de coherencia o es el tiempo como tal de procesamiento del qubit para hacer operaciones entonces todos estos cablecitos sirven para estar inyectando luz al procesador ya sea en el rango de las microondas de infrarrojo para que se pueda como tal calentar un poquito los átomos que están fríos aquí y con eso se puede hacer que se salga del estado superconductor o vuelva a entrar en la cantidad de veces que se necesite el controlar estos pulsos con esta esta vamos a decirlo así conexiones o estas luces es lo que permite hacerla sobre todo la arquitectura de una computadora cuántica esto requiere una explicación más profunda con esto que les estoy diciendo no alcanza para poderse entender bien pero para explicar eso más o menos me necesitaría ocho horas así que ahorita nada más es así por encima para que puedan comprender este tipo de temas pues creo que eso sería todo ya después vamos revisando más cosas interesantes aquí está la página de ibm por si alguno de ustedes quiere hacer computación cuántica en la nube que es cloud quantum computing para que aquí puedan poner sobre todo los parámetros de qué tipo de estado va a tener los eigen valores del electrón si van a ponerle o atribuirle a alguna carga al spin también para saber qué tipo de función de onda van a utilizar y ya en función de eso aquí van a ir saliendo los niveles de energía de cada uno de sus electrón citos que están ligados al spin y con eso cuando corren el cálculo pues aquí les va a dar como tal una simulación de los qubits por si les interesa aprender un poquito a manipular esto le quieren andar picando pues allí se los dejo la página pueden buscar en internet como ibm quantum compute composer y ya con eso lo encuentran pueden entrar así gratis o si quieren hacer una cuenta pues igual les sirve bastante bien ok y pues ahora sí yo creo que por aquí vamos a cortar el el día de hoy la transmisión así que espero que este tipo de actividades que estamos sobre todo proponiendo pues les gusten no existe ningún canal en redes sociales que puede explicar este tipo de contenidos de la manera en que lo hacemos así que vamos a ver cómo funciona si no genera atención pues vamos a proponer otras actividades pero si vemos que interaccionan más personas y sobre todo que el canal de twitch por lo menos llegue a unos 500 followers de los que tenemos en otras redes sociales pues ya iremos subiendo más información así que una vez que lleguemos a bueno no por lo menos con que lleguemos a unos 100 100 personas interesadas en esto en twitch ya iremos subiendo más vídeos y también para ir preparando más contenido así que cuídense mucho que estén muy bien y si pueden compartirlo se los agradeceremos mucho así que hasta pronto y cuando lleguen a ver este vídeo ya sea en facebook en instagram en youtube en tiktok si se les ocurren algunas cosas que quieran que revisemos pues ya lo podemos llegar a a checar aquí con calmita o que propongan algún tema igual nos pueden mandar vídeos o información de páginas que encuentren y podemos ir desglosando la información para que se puede explicar con más claridad